En el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación para 2025 a Jalisco no solo lo ignoraron en sus obras prioritarias, sino quedó con recursos muy reducidos, en lo general, en el resto de los programas de las dependencias federales. El gobernador electo Pablo Lemus pidió recursos para proyectos como el saneamiento del Río Santiago y el dinero para las obras de la Línea 5 del Tranijero, que recorrerá desde el aeropuerto de Guadalajara hasta el Estadio Acron. Nada de eso se incluye en el proyecto para 2025. Especialistas reconocen los impactos que este desdén pudiera acarrear para Jalisco y que es necesario el diálogo para que eventualmente puedan generarse las partidas que requiere Jalisco. Entonces eso significa que en principio uno esperaría que hubiera quizá algunos recursos adicionales con respecto a los que hubo anteriormente para Jalisco. Esto es importante señalarlo porque esto nos hablaría de la necesidad de tener un cambio en el discurso y no necesariamente estar hablando de un discurso en términos de confrontación, sino en términos de negociación. El único recurso importante para Jalisco será una bolsa de 66 millones 666 mil pesos para la adecuación de la presa El Zapotillo, la construcción de los acueductos El Zapotillo y El Salto en la Red Calderón. El Instituto Mexicano del Seguro Social destina la segunda mayor bolsa de recursos con 2.5 millones de pesos para la remodelación de servicios de urgencias en hospitales del IMSS, 65 millones de pesos para la renovación del Hospital General de Zona 14, ubicado en Revolución y Río Nilo, 26 millones para la construcción de una nueva unidad médica familiar en Tlajomulco, 5.8 millones para iniciar el proyecto de construcción de un nuevo Hospital General de Zona en Zapopan y 15 millones para la compra de irradiadores para el Centro Médico de Occidente. Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, destinará 75 millones de pesos para la ampliación y remodelación del Hospital de Alta Especialidad Valentín Gómez Farías en Zapopan. En materia de infraestructura, Jalisco entra a la bolsa común de 52 mil millones de pesos para el programa de conservación carretera, pero no se le contempla a la entidad en ningún otro proyecto de inversión ni en proyectos para prestación de servicios. Tampoco se le destina un solo peso en materia de caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos. En materia de infraestructura educativa y de salud, a Jalisco no le tocará tampoco un solo peso. Jalisco formará parte de varias bolsas comunes con otros estados, pero que se limitarán al mejoramiento de instalaciones federales. Ante la falta de recursos, Jalisco pudiera recurrir a la deuda. Esto es aumentar predial algunos impuestos locales, pero por otra parte, evidentemente la otra opción es endeudamiento. Desafortunadamente el endeudamiento del Estado ha sido una constante en los últimos años. A decir de morenistas, no existe ningún maltrato presupuestal a Jalisco, argumentando que si bien no hay para infraestructura, se hay recursos para programas sociales, participaciones y aportaciones. Héctor Escamilla, Meganoticias.